Oye amigo, ¿podrías ir un poco más rápido? ¿Qué puede hacer? No controla el sol. Nos demoramos en la barbería. Cálmate. La boda no comenzará hasta que tú llegues. Pinar va a matarme. Ni yo puedo salvarte esta vez. Oye amigo, ¿y los anillos? ¿Los traes? Ese es el anillo de Medija. Será para Pinar, la primera nieta. Es hermoso. A Pinar le encantará. Siempre estuviste en nuestra familia, pero ahora eres parte de ella. Tengo un pedido y necesito que lo hagas. Cuida de Devne como si fuera tu propia hija. No dejes que sea infeliz, porque esa niña es lo más importante para mí. Mi hermosísima hija, espero que seas feliz de todo corazón. Es lo que quiero, mamá. Yo sé bien que siempre haces lo que quieres, pero no puedo evitar decirte esto. El matrimonio es algo muy importante. Sin embargo, debes saber que es una gran responsabilidad para la mujer. Mamá, ya soy una mujer grande. Sé muy bien de lo que estás hablando. Tienes razón. Soy la última persona en el mundo que puede aconsejar sobre el matrimonio. Ah, pero mamá. Por favor, no me malinterpretes. Tus consejos son siempre de mucha ayuda. Pinar, no escuches a ninguna persona. Solo debes seguir tu corazón. Es el único que te guiará en la vida. Te quiero mucho, mamá. Cariño. ¡Mamá! Mi cabello se arruinó. Vamos a peinarte otra vez. ¿Bueno? ¿Por qué estás llorando? Renuncio a la boda si llega tarde. Ya está en camino, hija. Debes tener paciencia. ¿A quién se le ocurre llegar tan tarde a su propia boda? Hable con tu novio. Ya está en camino. Que no venga. Renuncio, no lo quiero. Me arrepiento de haber hecho esto. Ven. Ven, hija, vamos. Camina, 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 camina. Mi amor. Te ves tan hermosa. Amor, ¿dónde estabas? Lo siento, querida. ¿De verdad vamos a casarnos? No puedo creerlo. Yo tampoco lo creo. He esperado tanto por esto. Anur, estoy tan contenta. Todos mis sueños se están volviendo realidad. Los míos también. Voy a hacerte muy feliz. Lo prometo. Más te vale. Si no, se lo diré a Dafne y ella te castigará. ¿Gumus? ¿Estás bien? Todo está precioso, hija. Gracias, papá. ¿Cómo estás, Ahmed? Estoy muy feliz, Gulzun. Pero también es muy difícil para mí. También fue difícil para ti en nuestra boda. Siempre junto a Gulzun. ¿Lo recuerdas, querida? Lo maravilloso que fue nuestra boda. Lo único que quiero es olvidarlo, Tarik. No me lo recuerdes, por favor. ¿Qué hiciste con el hijo de tu amigo? ¿Qué amigo, padre? El chico que se estaba quedando contigo y... Ah, él. Ahora está en la casa de su abuela. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Sí tiene una abuela. Por Dios. Las mentiras generan más mentiras. ¿Tienes idea de cómo saldremos de esta? Berk, ¿acaso te volviste loco? No voy a esconderme de mi abuelo. Quiero que él sepa la verdad. Entiéndelo. No te entrometas en mi vida. Ahora, por favor. Por favor, no. Déjame hablar con él. Hola, abuelo. Quería decírtelo antes de que me vieras. Estoy trabajando para la empresa de catering de esta boda. Por favor, no me interrumpas en el día más feliz de mi nieta. Hola. Hola. ¿Cómo están? Mi amor, tendrías que haber visto a Onur y Pinar. Se ven increíbles. Y Dafne está tan hermosa con su vestido. Una ternura. Todo sale perfecto. ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¡Bravo! Se ve hermosa. Consideramos su pedido en matrimonio y no vemos ninguna objeción. Por favor, repitan su deseo de unirse en matrimonio aquí frente a los testigos. Tú, Pinar Sadoglu, ¿aceptas a Onur Somnes como esposo? Acepto. Tú, Onur Somnes, ¿aceptas a Pinar Sadoglu como tu esposa? Definitivamente sí. Y ahora los declaro marido y mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Estoy nerviosa! ¡Gumus, ¿has visto a Derín? Hoy sí, te ves como una princesa de verdad. Bajar, ¿sabes dónde está Derín? Estaba aquí hace un momento, pero no la he visto. Dafne, eres la más linda de esta boda. Aló, Derín, ¿dónde estás? ¿Te pasa algo malo? Bueno, bueno, hablamos luego. ¿Cómo estás, Gumus? ¿Necesitas algo? No, gracias. Gracias, querido. ¿Pero qué te pasa? Estás muy pálida. Está todo bien. ¿De verdad? Hablaremos luego. Bueno. Espera un segundo, mi amor. Dime dónde vas. Voy a caminar un rato. ¿Qué pasó ahora, amigo? No la entiendo, no la entiendo, no la entiendo. No sé cómo actuar. No hice nada para que esté así, amigo. Es indescifrable. Así son las mujeres. No tienes que buscar la lógica. No tienes que buscar la lógica.